¡Hola amigos! ¡Hola! Dios mío, ¿quién va a ser? La guionista, claramente. La diosa, J.K. Rowling. Llega para decirnos que no será una, no serán dos, sino serán cinco películas más de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Dios santísimo. ¿Qué? Yo me he embarcado en la tarea de contarles siete cosas que, en mi opinión, nosotros, los verdaderos fans de Harry Potter, queremos ver en esta nueva producción cinematográfica. Número uno. Creo que esta es la más obvia de todas. Y es que, claramente, queremos ver a Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Vamos a ver al típico Dumbledore que ya conocemos, porque esta película de animales fantásticos se va a llevar a cabo 70 años antes del mundo que conocemos de Harry Potter. Cuando leemos este libro, podemos percatarnos del prólogo, porque es Dumbledore, el mismísimo Dumbledore, el que escribe este prólogo. Y, además, explica el propósito del libro. Número dos. Keller Grindelwald. Claro que sí, cómoda que no. En las películas de Harry Potter, solamente se menciona, como en las últimas entregas, el nombre de Grindelwald. Pero nosotros, los que hemos leído todos los libros de Harry Potter, sabemos perfectamente que Grindelwald es un personaje hiper mega importante y más en la vida de Dumbledore. Es el mago más oscuro y tenebroso de todo el mundo mágico. Y este mago es el que pone en jaque toda la orden mundial. En los trailers como que ya aparece ese nombre y ya sabemos que este mago tenebroso de Europa va tal vez a atormentar una parte de Norteamérica. Sin lugar a dudas, yo creo que esta es la historia que queremos escuchar. Una de las tantas historias. Número tres. Tres, tres, tres. Sabemos que en el libro de animales fantásticos se encuentran alrededor de 75 especies. Por supuesto, en la película no van a mostrar 75 especies. O al menos no en la primera. Yo quiero ver bestias fantásticas que no hayamos visto en las películas de Harry Potter y que se parezcan muchísimo a la descripción del libro como tal. Ustedes dirán, ay, obviamente sí se va a parecer porque lo hizo J.K. Rowling. Pero quiero hacer una similitud con los Juegos del Hambre, donde los mutos que describen en el libro son solamente unos perros rabiosos en la película. ¡Estúpida, mis mutos, idiota! Número cuatro, cuatro, cuatro. Yo quiero ver cómo Newt Scamander le va a cerrar la boca a todo el mundo que creía que Hufflepuff no servía para nada. El señor Newt Scamander, el protagonista de la película, es de la casa de Hufflepuff. Número cinco, 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 cinco. Y ya casi terminamos. Algo que hemos notado mucho en los trailers es como esta enemistad que tienen los Nomad, como le dicen en Estados Unidos, y los Moguls, como le dicen en Europa, versus las brujas y los magos. Escúen mis palabras y escuchen mis alertas. Las magras, vivan entre nosotros. Están buscando expulsar a los magras y a las magras. ¿Por qué los magos viven ocultos? ¿Por qué los humanos no los quieren? Y a ciencia cierta nunca lo han mencionado en Harry Potter. Hasta que en el libro de los cuentos de Beid el Bardo, en la historia, El Mago y el Caldero Saltarín, se menciona que hubo un tiempo en el que los Moguls y los Magos eran amigos y se la llevaban bien. Pero que los Moguls usualmente los utilizaban para que les solucionaran sus problemas a punta de magia. Digamos que los Magos no tenían ningún inconveniente en hacerlo hasta que empezaron a haber Moguls malos que querían utilizar los poderes en forma oscura, como para vengarse de alguien o incluso hacerle daño a las personas. Y es en ese momento que los Magos tuvieron que empezar a ocultar sus poderes porque ya los Moguls, los humanos, los estaban acechando. Algo que yo de verdad quiero ver es que en esta película de mis hermanos fantásticos no lo expliquen muchísimo más. Y en el puesto número 6, este punto yo creo que es más bien para las películas próximas. Tal vez en esta primera película no se mencione lo que les voy a contar a continuación. Neod Scamander se casa, se retira, vive con su esposa, pero tiene un nieto. Se llama Rose y él está casado con Luna Lovegood. ¡Waah! El chisme, no, 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 amigos. Y para terminar, en el puesto número 7, este también es enfocado en una película próxima. Lo siento, yo sigo con la convicción de que en algún punto de estas películas los dos mundos se unan en paralelo. Porque sin tiempo se filtró una fotografía en redes sociales que se volvió un poquito viral entre nosotros los potéricos. En el que aparecía el nombre de Neod Scamander en el mapa del merodeador. Y señores y señores, efectivamente en la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en el mapa del merodeador aparece el nombre de Neod Scamander. Posiblemente sea relacionado con el hipogrifo de Hagrid. Book pick. Tiene congruencia porque la mamá de Neod Scamander era una entusiasta criadora de hipogrifos. ¡Tadá! Amigos, espero que les haya gustado un montón. No olvides que puedes darle muchísimos likes a este video, compartirlo con todos tus amigos y por supuesto, seguirme en todas mis redes sociales. ¡Tas, tas, tas! Y tengan lindos días. Besitos miles. Chao, chaito, chao. Amigos, antes de terminar, tengo que decirles que grabé unos videítos en Salitre Mágico con mis amigos. Por un lado, puedes ver el video de Mateo Ramírez. Y luego, puedes pasarte al video de Kev Guzmán, donde nos cuenta la verdadera historia de qué ocurrió. Si te gustó el video de Kev Guzmán, te pasas de una vez a los bloopers en el canal de La Perestroika. Y cuando termines de ver los bloopers, tienes que ver el video de Tiago Sarmiento, porque son los detrás de cámaras, el vlog, qué fue lo que pasó, cómo sucedió todo, cómo fue grabado, tas, tas, tas. Y ya, amigos, después de este comercial, los dejo.